Seguimos en Visión 7 y ahora sí estaban los títulos, hablamos de Osvaldo y de Boca y del triunfo, Juan Carlos. Qué debut no para Daniel Osvaldo con la camiseta de Boca Juniors. Hace una semana conocíamos sus impresiones de hincha poder ser jugador. Justamente viene desde el fútbol italiano como para hacer su presentación en uno de los equipos más importantes del mundo también, uno de los más importantes de la Argentina y lo que significó para él, por ser hincha y ahora poder tocar la pelota dentro de la mismísima bombonera. Pero no todo terminó ahí, hizo debut y además pudo con gol porque Boca lo empezaba ganando a través del chico Comar que debió ingresar al campo de juego por el desgarro que sufrió Guillermo Burdizo. Ya había hecho su debut, Comar, bajo las órdenes de Bianchi en una tarde en la que no le fue bien ante San Lorenzo, pero el tiempo le dio revancha. Rápidamente, Wanderers de Montevideo, un equipo ordenado que juega muy bien con la pelota, pero que obviamente en cuanto a la jerarquía individual es poco comparable con lo que puede aportar y lo que preparó Boca para esta temporada, que esta es una realidad con la infinidad de refuerzos. Llegaba por suerte para Osvaldo el día soñado con gol, la verdad un golazo, un latigazo de cabeza, muy bien colocado al lado del palo, inatajable para el arquero, para el 2 a 1, la dedicatoria para su mujer que estaba en la cancha, obviamente, prácticamente toda su familia fue a ver el debut de Osvaldo, tan promocionado también, ¿no? Sí. ¿De Maradona? Estaba la ex mujer de Diego Maradona en el mismo palco que su mujer, Jimena Varón, y lo que fue victoria de Boca, un Boca que se va rearmando, que va acomodando sus fichas, incorporó muy bien para esta temporada, sabía de lo que tenía por delante en este año con el campeonato local, con la necesidad de ganar algo después de lo que fue el final de 2014, no el ideal, eliminado por River en la Copa Sudamericana. No, ¿qué año? Ese no me acuerdo. No, no tanto no, no recuerda. Pero que finalmente le están saliendo bien las cosas al Vasco Rabarrena, un hombre con sentido común, que quizá le faltaba ese roce con un club de las pretensiones de Boca Juniors, pero que rápidamente se acomodó. Muchos refuerzos, un Boca que quiere más. Tiempo de testimonios en conferencia de prensa. Contento por el resultado, contento por el funcionamiento en algún trámite del partido, pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir corrigiendo errores. La parte negativa, bueno, es la lesión de Guille, y también me pone contento por Comar, porque respondió en una situación difícil. Me conocen, saben que no soy de llegar mucho al gol, así que en el momento por ahí me sorprendí, decí que me vinieron a abrazar rápido los compañeros, así que pude sobrellevarlo. Juan Cruz, fue soñado esta segunda presentación tuya con la camiseta de Boca. Sí, bueno, vengo trabajando desde hace mucho tiempo, así que seguramente que es lo que esperaba, y fue una gran noche. Una gran noche, así cerraba.